Señor Mañeco, le pido al señor Mañeco que deje de engañarse a sí mismo y que deje de engañar a los ciudadanos. Aclárese, señor Mañeco, diga a los españoles la verdad. ¿Con quién va a pactar usted? ¿Con el Partido Socialista de Bildu o con Vox, el Partido Ortega Lara? ¿Qué va a hacer? ¿Seguir aplicando las políticas que tienen el Partido Socialista, los impuestos altos del Partido Socialista o las políticas de natalidad de Vox? ¿Qué están esperando? Al próximo presidente del Gobierno de la Nación, que esperemos que eso suceda más pronto que tarde, os pido que alcéis la voz y hagáis conmigo. ¡Viva Conferrada! ¡Viva Alberto! ¡Viva España! Muchísimas gracias por acompañarnos en este lugar tan emblemático, tan bonito de España. Muchísimas gracias por estar hoy en Conferrada, demostrando una vez más que Vox es la única alternativa política que se atreve a salir a la calle y a estar con vosotros. Otros se encierran en hoteles, en congresos y allí dicen que van a hacer las cosas que no han hecho durante 30 años. Pero nosotros venimos aquí no a prometer mil medidas como hacen los que han gobernado durante mucho tiempo, sino a deciros tres o cuatro cosas. A deciros cuál es el rumbo que queremos que tome el Gobierno de Castilla y León y cuál es el rumbo que queremos que tome nuestra patria España. Es para mí un orgullo poder hablar después de compañeros entregados como Patricia, como Miguel, que están aquí al frente de nuestra organización en el Bierzo y hacerlo detrás de este joven, Juan García Gallardo, del que todos se reían cuando le nombramos candidato. Decían que era muy bisoño, decían que Vox no sabía a quién nombraba y no se atreven ni a llevarle a los debates como el que van a celebrar esta tarde. Lo que necesita España son más gallardos y menos rufianes, que hay muchos por ahí. Y es un honor poder estar por primera vez en esta plaza de Ponferrada con nuestros compañeros del Bierzo, que nos preocupan mucho. Estamos para impugnar un modelo de organización en España. Estamos para cambiar el rumbo de la política en España. Estamos para decir que el Estado de las autonomías ha sido un modelo político muy perjudicial para las tierras más leales de España. La lealtad ha sido castigada con el Estado de las autonomías. Esta región, Castilla y León, ha sido postergada. Sitios como el Bierzo han sido castigados. Y sin embargo, los desleales, los traidores, en mi tierra, en el País Vasco o en Cataluña, han sido premiados y cada uno de sus chantajes ha sido aceptado. Un concierto económico para unos significa que otros tendréis menos. Cuando se cede al chantaje separatista, como han hecho PP y PSOE uno detrás de otro durante 30 años, significa que aquí tendréis peores infraestructuras, más dificultades en el acceso a la educación o a la sanidad. Y por lo tanto nosotros venimos a plantear un modelo distinto, pero sin alentar al localismo, como han hecho otros. Como ocurrió con Teruel, existe, que al final solo ha servido para darle a Pedro Sánchez el gobierno con los votos de ETA. No os dejéis llevar por la deslealtad, a pesar del maltrato que ha recibido una región como esta. Estamos aquí para plantear una política totalmente diferente. Estamos socialistas y entonces ofrecen porquería, porque saben que han condenado a toda la generación de jóvenes, en el Viejo y en Castilla y León, a una pena de destierro. Abandonar el lugar en el que nacieron, en el que les habría gustado ese tiempo. ¡Gracias! 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 Gracias.